Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, buenas noches ya, señor Fernández Díaz. Le noto un poco enfadado. No sé si se ha importunado por alguna de las preguntas que le han realizado. Yo le realizaré algunas, incluso algunas que se han realizado ya, pero espero que no se ponga tan nervioso. Y si tiene a bien, hay unas tilas aquí junto al café que pueden ayudar a calmar ese ánimo. Mire, señor Fernández Díaz, usted ha repetido que usted no tenía ni idea de ese operativo llamado Operación Kitchen, pero es cierto que diferentes personas le señalan a usted en el vértice de esa operación. No solamente estoy hablando del proceso judicial en marcha y de los SMS, que luego hablaremos más tarde, del señor Martínez, que usted ha dicho que son falsos y que no existieron. El señor Pino, que acaba de mencionarlo en honor a él. En ese supuesto concreto. Bueno, en ese supuesto, pero vamos a otro supuesto, a ver si también cree que es de honor. Señor, dice que usted intercedió por Villarejo ya que el señor Rajoy le había trasladado que se estaban portando mal con él dentro de la DAO. ¿Usted recuerda si esto fue así? Si el señor Rajoy… Perdón, repíteme, si el señor Rajoy qué, perdón, había intercedido… El jefe de brigada política declara que Fernández Díaz intercedió por Villarejo porque se lo había ordenado Rajoy. Esto es, que el señor Rajoy le hubiera dicho a usted que le dijera al DAO, al señor Pino, que se portaran mejor con Villarejo porque no se estaban portando bien. ¿Quién le ha dicho eso? ¿El señor Pino? Sí, el señor Pino. Yo no lo recuerdo. No lo recuerda. Pero recuerda en alguna conversación que alguien le hubiera dicho, le hubiera hablado del señor Pino en términos operativos, no la historia que nos ha contado del señor Cotino. Perdón, perdón, que es importante lo que usted está diciendo. Sí, sí, y tanto. Perdón, perdón. Lo que me dice ahora, dígame exactamente qué. Sí, en alguna ocasión el señor Rajoy le dijo, le señaló que intercediera por el señor Villarejo ante el DAO, ante el señor Pino. No recuerdo en absoluto eso. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Y tampoco recuerda que nunca le hablaran del señor Villarejo en el Gobierno. Esto es, el señor Rajoy nunca le habló del señor Villarejo. La primera referencia que tuve, la he contado, fue del señor Cotino, exdirector general de la Policía. A partir de ese momento del señor Villarejo a mí, a mí, a mí, no se interesó nadie por él. Vale. Entonces… Para bien ni para mal, es decir, nadie me preguntó a mí por el comisario Villarejo. Yo iba actuando en relación con el señor Villarejo en función de informaciones en alian. Por eso he contestado, porque me acuerdo perfectamente, que salió una información en el diario El País en relación a actividades económicas y tal, y que yo pedí a la dirección general de la Policía que me informara de eso. Sí, eso ya lo hemos oído. Bueno, entonces, en este supuesto, que usted no recuerda bien, el señor… No recuerdo eso. Yo no recuerdo, les dice el señor Pino. Pero fíjese, fíjese, que es mala suerte que no lo recuerde, porque es coincidente el relato del señor Martínez con este relato del señor Pino, que ya ponen en común que usted sí tenía alguna relación o que había nombrado al señor Villarejo. Y luego tenemos dos declaraciones que se han hecho aquí, como la del señor Villarejo, que es cierto que yo puedo comprender que las manifestaciones del señor Villarejo puedan ser puestas en duda, porque ha dicho cosas que luego se han demostrado que tampoco eran del todo ciertas. Pero el señor García Castaño también nos dijo que, por supuesto, nos dijo que estaba informado usted vía el secretario de Estado. Tenemos a… Yo he entendido que lo que había dicho el señor García Castaño es que él creía que… Sí, sí, dijo que, por supuesto, aseveró. Entonces, digo, tenemos al señor Pino, al lado, que no es un cualquiera. Tenemos también a un secretario de Estado nombrado por usted, una persona de su confianza, que por eso ha dicho que se sentía defraudado, si no recuerdo mal. Luego ha hablado de traición, pero ha dicho… Yo lo he decepcionado. Bueno, decepcionado y defraudado, pero luego sí es cierto que ha dicho que cómo se siente una persona, que somos personas, respecto a la traición. Pero tenemos también a dos comisarios de policía. No me consta que hayan hablado de mí. Yo me he estudiado los autos y las comparecencias, porque es mi deber, ¿no? Sí, sí, sí. No me consta lo que dice usted, ¿no? No, pues revísela, señor Fernández Díaz. Pero digo, ¿no le parece que sería todo fruto de un complot? Sería todo, ¿no?, que todos se han puesto de acuerdo contra usted. Es que la hipótesis yo no la acepto, porque no me consta que el señor Pino me haya hablado de mí en los términos que usted dice, ni que el señor… Está publicado. Si no, luego, si quiero a la salida se lo facilito. Pero estoy convencido de que tanto su abogado como usted mismo, que se ha estudiado todo el procedimiento… Sí, sí, precisamente por eso se lo digo. Y si no, le daría otra respuesta. Pero es que le tengo que decir eso porque no me consta en lo que yo he visto. Y lo he visto todo con bastante interés, ¿no? No, no, pues ya veo, por eso me sorprende. Y ténganlo en cuenta, porque es que si todo el mundo, todas las circunstancias, incluso que las ha valorado un magistrado, pero pongámonos en la hipótesis de que no fuera así, pero que todo señala a usted como vértice de una operación, pues comprenda que se nos haga extraño, que usted no supiera nada. Pero digo hasta ahí, pero para que comprenda usted también cuál es nuestro papel. Pero vamos… Perdón, yo una cosa solo, que yo lo he dicho antes y creo que es importante para mí decirlo, ¿no? Es decir, si esa operación, enfatizo el condicional, si esa operación se realizó, digo, fue sin mi consentimiento. Y, por tanto, si se realizó, hubo interés en que yo no tuviera conocimiento de ella. Y me quedo ahí. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Pero me extraña que ponga usted el condicional, porque ahora usted… Porque no se ha acreditado que esa operación se hubiera realizado. Pero, señor Fernández, que llevamos ya varios meses y tenemos a varios comisarios, incluso agentes, que participaron en ella. O sea, que es que nos han dicho, mira, sí, es verdad, yo participé. El señor García Castaño mismo. Cuando digo que sí se acredita, lo digo para respetar su presunción de inocencia y a medida que el procedimiento judicial no está resuelto. Pero que aquí está acreditado. En términos de esta comisión, digo, ha habido una persona, un comisario, el que decía usted, el comisario de la UCAO, el señor García Castaño, que ha sido uno de los únicos que ha colaborado con esta comisión y que ha dicho yo participé, yo estuve detrás y yo me hice con esos dispositivos. Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo que me involucrara él a mí. No me presto. Vale. Entonces, pero vamos un paso más allá. Vamos un paso. Imaginemos que a usted le puentearon y no le informaron. No le informaron, aunque usted ha señalado antes que la jerarquía se debe respetar y nos ha hablado. Pero, bueno, imaginemos que no se respetó. Usted en su recurso, que es interesante, apunta y además parece como que se enfada en el recurso diciendo que esto ha acabado demasiado rápido y que hay que ir a quien se benefició del PP. Yo leyendo el recurso tengo la sensación de que usted cree y considera que sí hubo esa operación, pero señala a unos interesados, que es el Partido Popular. Y luego nos dice, claro, es que el origen no estuvo en el ministerio. La ejecución es obvio que sí estuvo en el ministerio. ¿Lo supiera usted o no lo supiera? Pero sí estuvo. Pero el origen, yo puedo compartir su teoría. Que en el operativo, si se produjo, participó el funcionario, participó el funcionario del ministerio del interior, es evidente. Que si fue lo solo del ministerio del interior, es otra cosa. A ver, hasta un secretario de Estado, cuanto menos, cuanto menos, señor Fernández. Me refiero del ministerio del interior. Pero, pues eso, un secretario de Estado. Sí, pero que es ministerio del interior. Digo, no solo del ministerio del interior. Bueno, pues, ministerio del interior, ejecución, me refiero. Pero podríamos ir a la hipótesis que podría ser verdad y que puedo incluso compartir que el origen estuviera en otro lugar, en el partido. ¿Por qué usted señala esta hipótesis? ¿Tiene conocimiento de algo? ¿Tiene una percepción? Yo mi recurso no menciono al Partido Popular ni acuso de nada. No, pero al origen. Hombre, no hace falta ser Einstein. No hace falta ser Pelicles. Digo, si es obvio. Perdona, perdone, perdone. Lo que yo digo es que, como se afirma como un dogma de fe, y algún otro portavoz, ¿verdad?, nos ha dado dogma de fe, en la palabra de lo que ha dicho el juez instructor en su recurso, yo he dicho, hombre, permítame que le recuerde, no a usted, a él. Le he dicho que, oiga, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Es decir, algo del cierre de ese sumario. Pero, bruscamente, como ha hecho el juez, pues alguna razón debe haber para que todos, todos, partes acusatorias, personadas, partes defensoras, ministerio público, todos recurran al cierre de la instrucción. Es lo que he dicho. Vale, vale. No, sí, lo que me extraña es que, teniendo una teoría que es tan interesante y que le podría incluso ayudar a usted, no la haya desarrollado durante esta intervención, ya digo, en aras, en aras. Señor Iñarritu, perdón, permítame que le diga, permítame que le diga, que yo estoy defendiéndome, yo no quiero acusar a nadie, yo no quiero acusar a nadie. No, pero para esclarecer este asunto… Sí, pero bueno, esclarecer el asunto no me corresponde a mí. Yo estoy imputado en este procedimiento. Y yo tengo el derecho a la defensa. Obvio, obvio. Y yo no quiero, y permítame que le diga con toda claridad, yo no tengo ningún deseo de acusar a nadie. Y no he acusado a nadie. Pero no me niegue usted a mí, que yo tengo el derecho a defenderme. Y si dicen, como un dogma de fe, sin haberlo acreditado, que eso tuvo que empezar en el Ministerio de Interior y acabar ahí, y por tanto el ministro no podía ignorar todo eso que sucedía, pues vaya, mire usted, eso lo tendrá que probar el juez y el que haga falta. Porque hay que probarlo, ¿no? Porque si no sí que estamos en la responsabilidad penal objetiva por razón del cargo. Oiga, todo lo que pasaba ahí y una cosa como esta no la podía ignorar el ministro anterior. Oiga, no, lo que dice la jurisprudencia, como es evidente, no, no, es que eso hay que acreditarlo. Porque hay cosas que los que están más altos, pues no conocen que se hacen en otros niveles, ¿no? Claro. Y, de eso, cuando se hacen cosas que van contra la ley, procuran que no se enteren algunos. Bueno, interesante. Pero no tenemos mucho tiempo para desarrollar esa teoría, pero ya le digo a Mestaña que no haya aprovechado este tiempo para decir, pues mira, mi teoría es esta, esta y esta, y por esto yo no sabía. Pero que todos los indicios o que bastantes pruebas, que usted es cierto que dice que no son verdaderas, apunten a usted, pues bueno, cuando venimos aquí… ¿Qué indicios y qué pruebas? Hombre, los mensajes… Que son actas de manifestación y que los propios notarios, en sede judicial, han dicho que no, que no, que no, que simplemente eso es lo que dijo él, pero que ni siquiera lo comprobaron. Pero ese relato de los hechos puede ser creíble, el del señor Martínez, de esos seis meses, ¿verdad? Estamos hablando de un relato, oiga, entonces si yo voy a un notario y le digo, mire usted, levante usted un acta en el que yo manifiesto que la Catedral de Burgos es propiedad mía, y el notario sí se presta. Sí, pero eso no es… Oiga, no, es un acta de manifestación. Señor Fernández, yo no le hablo de las actas. Pues eso es lo que hizo el señor Martínez. Que no le hablo de las actas, señor Fernández. Es que es la única prueba que hay. Sí, bueno… La única prueba, la única prueba en la que se apoya el juez en su… Le acabo de hablar del señor, le acabo de hablar del señor Pino, usted no lo recuerde, porque es una pena. El señor Pino no me consta que haya hecho ninguna acusación en contra de mí. Bueno, no, que ha dicho que usted… No, que usted ha dicho, usted ha dicho que no recuerda que el señor Rajoy le diera indicaciones para que… Es que si no lo recuerdo, pues no lo recuerdo. Bueno, porque es una pena. Digo que es una pena. Es una pena, pues sí, seguro que es una pena. Otra pregunta. Oiga, si yo dijera que sí, no, que teóricamente no sería una cosa que… Me quedan pocos minutos, señor Fernández. Vamos a intentar avanzar un poco. ¿Usted destituyó al señor García Lozada como comisario de la Policía Judicial? No. No. Nos viene a indicar que sí, usted dio la… Vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Una cosa es cesar, otra cosa es relevar. Hay conceptos distintos, ¿eh? Bueno, que… En todo caso, el señor García Lozada, que fue comisario general de Policía Judicial, no era una persona que despachara conmigo nunca, ¿eh? Ya, eso sí. Y si fue relevado, sería por razones operativas. No me consta que hiciera ninguna… No fue por la condecoración al señor Morocho. Y eso quedaría en el ámbito de la Dirección General de la Policía. No fue por la condecoración al señor Morocho. ¿El qué? Perdón. Que si no fue porque este señor condecoró al señor Morocho. ¿Quién le condecoró? ¿El señor García Lozada? Obvio, sí. Me acabo de enterar ahora, sinceramente, pero no tengo ni idea… Pero se ha dicho que se han seguido las comisiones y fue un motivo de interés. Pero es que, ¿sabe qué pasa? Que, por ejemplo, también leí que el señor Morocho, porque lo leí en los periódicos, el señor Morocho dijo que el comisario Oliveira estaba con él y tal. Sí, eso lo he dicho antes. El señor ministro le dijo, oye, para interesarse por un destino en el exterior de Morocho, para apartarle de la causa. Y luego lo ha negado el propio comisario y tal. Bueno, claro, es que, en fin… Señor Fernández, pero que hubo un intento de obstaculización en la labor del señor Morocho, esta novio, que le pusieron en un despacho en la DAO. Usted cree que el ministro se ocupa de eso, ¿no? No, no, pero que hubo órdenes de alguien. ¿Quién se encarga de eso, por ejemplo? Vamos a ver, oiga, si eso fuera cierto, si eso fue cierto, que nos encargará por sus superiores jerárquicos, el ámbito de la Dirección General de la Policía, de la Dirección de la Junta Operativa de la Policía, de la Dirección General, de la Comisaría General correspondiente y demás, pero es que las cosas van por su procedimiento, ¿no? Sí, sí, no, si por eso el señor Morocho decía que estaba sorprendido por tanto las presiones que tuvo como por los intentos de llevarle a destinos dorados. Pero bueno, vamos a otro asunto, ya que aquí parece que no se acuerda tampoco. En un libro que se llama Perrao de Stat, al final, de la periodista Sara González, usted dice, en relación a las grabaciones que le hicieron, miukunek tot, a que estas alturas, cómo es Bafé y el perqué. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Quién, digo, cómo se va a hacer, ya nos lo ha dicho, pero el porqué, el porqué cuatro días antes de las elecciones se hacen públicas esas grabaciones, usted dice manipuladas, que yo también digo, joder, pues en manos de quién estaban, que me supongo que del Ministerio del Interior… ¿Usted cree que es fácil, es tan difícil manipular… No, digo quién, 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 quién. ¿Quién que las hiciera públicas en manos de quién estaban? Ha dicho antes que yo lo sé. Pues dígalo, tiene una oportunidad aquí, ¿no? No, mire usted, yo. Va a ser iliábolo, como le decía Benedito VI. He dicho literalmente, tengo la convicción moral, pero no tengo pruebas. ¿Verdad que lo he dicho? Sí, pero… No estoy acusando a nadie. ¿Quién tiene la capacidad y el poder…? Tengo la convicción moral de quien lo hice, y cuando digo tengo la convicción moral, créame, señor Niñarruto, es que no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo ninguna prueba. Y sabe qué pasa que… Pero ¿quién tiene una capacidad en una hipótesis? Vamos a ayudar, esto le va a ayudar para no tener pruebas. Y seguro que usted me va a… ¿Quién tiene la capacidad de tener, en primer lugar, unas grabaciones que se han hecho desde una unidad de la policía, que están, me imagino yo, en unas unidades policiales y que, teóricamente, según dice usted, han sido… Estaban dos años después, en el año 16, y aquello había sido el año 14. Pero ¿quién? En esos dos años pasan muchas cosas. ¿Quién? ¿El señor Marcelino? ¿Quién? Díganos. ¿Otra institución del Estado? ¿Alguien que le quería hacer la cama desde el propio partido? ¿Alguien desde el ministerio? No me gusta, no me gusta hablar de terceros. Pues los terceros ya hablan de usted, señor Fernández Díaz. Pero es por eso que sorprende. No, es que, fíjese, si lo soy sincero, que le digo, tengo la convicción moral, tengo la convicción moral de quién fue, y lo sé, pero no tengo pruebas. Y tampoco tengo ninguna gana, sabe, de ir… Ahora, que digo eso, y se armó un frío, ¿verdad? Y luego me querella… Oiga, por favor. Sabemos el cómo. Sabemos, o usted sabe, mejor dicho, el quién, el por qué. ¿Por qué le intentan hacer esto a cuatro días de las elecciones? Bueno, de una manera evidente, pues claro, no es casual que yo era cabeza de lista y era ministro de Interior, no en cualquier circunstancia, permítanme que le diga, en Barcelona, ¿no? Y era ministro de Interior. Y con todo eso, pues hombre, se debería, evidentemente, dañar las expectativas electorales del Partido Popular en general, y muy especialmente a mí. La verdad es que eso es obvio. Pero era alguien de su partido, era alguien de gobierno, era una institución… Debe ir terminando, señor presidente. Sí, voy acabando, señora presidenta. No quiere decirnos tampoco. Ya digo que es una pena, porque teniendo oportunidad de aquí, de esclarecer… Yo le comprendo a usted. No, no, si es por su bien, señor Fernández, que podía… Agradezco que desee mi bien, pero yo también me lo desee. Bueno, y una última pregunta. Durante… al inicio de su ministerio, aparecieron informes apócrifos de la policía, uno con sello de la UDED y otros que no tenían ni sello. Y usted, me acuerdo que decía en aquella época, que estaba yo en el Congreso, que decía que los informes falsos, eso era en Corea del Norte, ¿no? Decía, y luego hemos visto que también en España existían esos informes falsos. ¿Usted mandó investigar o alguna actuación en relación a esos informes que llevaban en ciertos asuntos en relación a Cataluña, pero otros a otros partidos? ¿Usted se preocupó por una actuación irregular dentro del ministerio o lo dejó pasar? Yo pedí en su día… Estamos hablando del año 2012. Otoño. Hablando de hace nueve años, nueve años, ¿no? Y eso salió en la comisión de investigación que presidía el señor Legarda y a la que se ha referido con mucha precisión el señor Mayoral, en abril de 2017, ¿no? Entonces, es decir, salió este tema de manera muy especial, ¿eh? Muy especial. Y entonces, permítame que me remita a eso, pues estará en el diario de sesiones del Congreso, en las actas de la comisión de investigación esa del año 2017. Ah, vamos, que no se acuerda. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias. Pues, sin más, muchas gracias, señora presidenta y muchas gracias, señor Saná. Muchas gracias, señor Iñárritu. Vamos a finalizar el turno de intervención.